Buen provecho hoy, eh, muchas bendiciones para todos, los quiero mucho, por aquí anda Vertico, Vertico vino a Nueva York por fin, Vertico Vásquez, por primera vez, bienvenido Vertico, hueco, eh, cuidao, a mi esposa Sara que me está viendo, mi hijo, Alexito de Baní, mi gente de Baní, los quiero mucho, Zahoma, a mi gente de Puerto Rico que nos vemos el día 30, con Dios por delante, Hoy te he visto con tu libro caminando, quiero carita de cordero, voy a llenar la de mi amor, Tu sonríes y me satea mirando, solo porque estoy sufriendo, tu alegrada de mi amor, eh, Hoy te he visto con tu libro caminando, y tu carita de cordero, voy a llenar la de mi amor, Tu sonríes y me satea mirando, solo porque estoy sufriendo, tu alegrada de mi amor, Colegiala, 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 golegiala, no sea tan contenta, Colegiala, decídeme que sí, colegiala, 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 no sea tan contenta, Que les viera decirme que sí es Hoy te he visto cuando he vivido el caminante Y tus caritas de cosqueta Con ley a la de mi amor Tu sobríes y nada Quieres mirarte Solo lo que estoy sufriendo Con ley a la de mi amor Hoy te he visto cuando he vivido el caminante Y tus caritas de cosqueta Con ley a la de mi amor Tu sobríes y me salte a mirarte Solo lo que estoy sufriendo Con ley a la de mi amor